Me quieren agitar Es mi situación, una desolación Son como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y soy aquí, borracho y loco Y mi corazón y yo también Siempre brillarán Y yo te amaré Y te amaré por siempre Aún menos lo que tienes en la cama Y no te amaré, te van a atrasar Baby Soy aquí, borracho y loco Y mi corazón y yo también Siempre brillarán Y yo te amaré Y te amaré por siempre Aún menos lo que tienes en la cama Y los grandes se van a atrasar Y estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón y yo también Siempre brillarán Y yo te amaré Y te amaré por siempre Aún menos lo que tienes en la cama De los grandes se van a atrasar Y te amaré por siempre Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, que lo que será Estoy mirando como esa que las ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero como el amor de ayer Voy a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, pero que amaré Estoy mirando como mis heridas se cerraron Y como se besan de un nuevo corazón Pero como el amor de ayer Como el amor de ayer Voy a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, que lo que será Estoy mirando como aquella vida es un joder ya Estoy fijándome en como viene y va Pero como el amor de ayer Pero como el amor de ayer Voy a desaparecer, desaparecer ¡Suscríbete al canal! Estoy parado sobre la muralla Y me dividen todo lo que fue, que lo que será Y me dividen todo lo que fue Y me dividen todo lo que fue, que lo que será Y me dividen todo lo que fue, que lo que será Y me dividen todo lo que fue, que lo que será Y esto es CUN, PIA, PIA, PIA Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega y Jessica Suárez Música Y échale sabor, sonido, rayo lastre, otra vez Música Y como la toca, el famoso Taviesto y todos los impagosos del barrio Música 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 Tengo ganas de tenerte siempre, de conocerte una y mil veces Tengo ganas que todo se entere, si se suerte, la mía es quererte Si te falta vida, no te la daría, si un día tú me faltas yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú, solo tú No importa el mundo entero, soy lo único que quiero Eres tú, eres tú No importa el mundo entero, soy lo único que quiero No importa el mundo entero, soy lo único que quiero No importa el mundo entero, soy lo único que quiero No importa el mundo entero, soy lo único que quiero No importa el mundo entero, soy lo único que quiero Que inundan a mis ojos, inundan a mi vista, sufriendo por tu amor Solo un día recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias, que nunca más volverán Esto sí, que nunca más volverán Esto sí es amor Y los que quiero ¿Cómo lo baila? 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 Sol con tremendo en mi habitación Solo un día recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias Y nunca más volverán Son lágrimas de amor Que hundan a mis ojos Que hundan a mi vista Sufriendo por tu amor Solo creía recuerdos Que quedaron en mi mente Y esas convivencias Y nunca más volverán Desde que tú me dejaste Que no he dejado de sufrir Edwin Zakari Y el grupo Cumbia La magia de la cumbia Desde que tú me dejaste No he dejado de sufrir El silencio que dejaste No me deja ser feliz Si tú vueltes a mi lado No sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas Que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Quiero que vuelvas por tu amor La magia de la cumbia La magia de la cumbia Desde que tú me dejaste Desde que tú me dejaste No he dejado de sufrir El silencio que dejaste No me deja ser feliz Si tú vueltes a mi lado No sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas Que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por favor Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Quiero que vuelvas por tu amor Verdos es un placer Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Verdos es un placer Tú decidiste, amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño y con ternura Gracias mi corazón Tú decidiste, amor me diste Y con mucha pasión Darme cariño y con ternura Gracias mi corazón Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Verdos es un placer Oye ese ritmo Es armonquí Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Verdos es un placer Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Verdos es un placer ojos bonitos Ojos bonitos cara bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Sin ti no sé vivir Ojos bonitos Cara bonita Mi razón de existir Carita de ángel Luz de mi vida Sin ti no sé vivir Ojitos, bonitos Son mi razón de ser Ojitos, bonitos Vernos es un placer Ojitos Bonitos Son mi razón de ser Ojitos Bonitos Vernos es un placer Son mi razón de ser Sé por qué mi amor Todas las noches yo pienso en ti No sé por qué Tú te alejaste de mí Tal vez la situación Nos marcó el destino Y tú Tú te alejaste más y más Y yo sufro por ti Vuelve Yo necesito tu corazón Que sin tu amor Yo no puedo vivir Vuelve Me hace falta de tu calor Que yo sin ti Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Esta situación nos marcó el destino Y tú, tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, no, no No, 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 no Tú me seduces, me envuelves, me atrapas Yo, termino siempre sediento de ti Tú, eres un pulpo en la cama Del cual, no quiero escapar Y este es el estilo y el sabor Y esta es una más de Chico Pérez Allá en Club Nueva York Como tú nadie pudo hacerme el amor Porque tú tienes todo Eres un terremoto en pleno temblor Solo tú puedes hacerme enloquecer Porque tienes la piel de fuego Pasión y furia, locura de amor Tú y yo, somos entre cuatro paredes El relleno total Tú y yo, somos uno solo en la cama Placer infernal Solo tú, me excitas hasta no poder más Pero yo, quiero hacerte el amor Y volver a empezar Tú y yo, los locos dulcemente entregados A este amor que supera todo lo que has soñado Oye, nada más que cumplió Oye, nada más que cumplió Oye, qué sabor ¿Cómo tú, nadie pudo hacerme el amor? Porque tú tienes todo Eres un terremoto en pleno temblor Solo tú puedes hacerme enloquecer Porque tienes la piel de fuego Pasión y furia, locura de amor Tú y yo, somos entre cuatro paredes El relleno total Tú y yo, somos uno solo en la cama Placer infernal Solo tú, me excitas hasta no poder más Pero yo, quiero hacerte el amor Y volver a empezar Tú y yo, los locos dulcemente entregados A este amor que supera todo lo que has soñado Báilala, Tony García Grupo Quintana Este tema que nos están pidiendo Y nos vamos a convencer Oye, mi cumbia Vámonos a los votos a bailar Lo que está El sonido de las estrellas Y este es el estilo y el Y te pañen las luces La chiquita X Ale Paco, loco, chantipa Gabriel Barbosa, niña, su pelega Jiqui Serrino, talibán Rocker, suico y sacruja Osito, cholo, forever, tabicho Evo, María y todos se levantaron con el Luquizar Y este es el estilo de la organización Los Magníficos de la Biblia Rico, 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 rico Allá en New York Lo que está Hoy nada más que cumplió Tal famoso Sibonet El policía pedirán de caminos De Chucho, verás Si, como no Gracias, la princesa Tanjota, que ¿Quién se empanaba el solero? Mariancito, saca Tremel, se dice Para pequeño Arcoiris Chicos antes Juanito, tu, 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 chichero Chicos antes Erick, chico, tero Osito, cholo, forever Esta es la bolsita de Transimantia Si, señor Es mi raputo Luquizar Sabón No te prosumo una fortuna Mi riqueza Lo único que es Quiero un saludo Para mi princesa Río Los ojitos bonitos Panico, mucho amor Felipe Amor, amor, amor 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 Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor Saber Y su partida fue La Pensadilla de Disco Puebla Dice un saludo para Dígite la esperanza, dígite a Lucky Star Bunda no hay sabor Échale sabor Lucky Star Échale con rico Lucky Star Llegó a Chucha Bicel Lucky Star Bicel Sabor Con palita Pequillas con Rebe Sabor Estamos bailando con Susana a distancia Con rico el sabor Dígite el sabor El sonido de las estrellas Venga el ritmo, venga el sabor Y si quieres estudiar En la Internacional Candela Desde Chorula la Bella La amenaza de los sonidos El Chorula la Víctima Lucky Star Otro cachito para los padrinos Otro cachito Intorre Intorre El Chorula la Víctima Amigos de nuestros Así estamos de regreso En esta era una ocasión Con el Chorula la Víctima Con el Chorula la Víctima El Chorula la Víctima Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo Sin saberlo Ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía como iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo Junto a mi Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo No hay nada que explicar No sabía como iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo Junto a mi Que hablen me da igual Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Pues te tengo Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Que hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Los internacionales Los internacionales Por tu amor Y ahora soy feliz 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 Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré, no sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y vivo pensando en ti, en tu carita bonita Los Internacionales Ahí está Y bonita En ella se silla tu cara bonita No la mires a ella porque es tan bonita Y me parece que me enamoré Bonita Se ha venido de mí solo con tu sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Y me parece que me enamoré Sin querer Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Porque siguen los éxitos de la casa de la fama No hay récords a otro nivel Así que me enamoré ¡ sales embarazó! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá, se mamó! 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 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Óyame, óyame Mis labios te reclaman, óyame Quisiera que me beses otra vez ¡Ajá, se mamó! Tú quieres volver a besarme locamente como ayer Bésame, bésame Yo te pido un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso Solo un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso Óyame, óyame Mis labios, mis labios Mis labios te reclaman, óyame Quisiera, óyame Quisiera, óyame, óyame, óyame Yo te pido nada más que eso Solo un beso Un beso, solamente yo te pido un beso No te pido nada más que eso Solo un beso No te pido nada más que eso Un beso, solamente yo te pido nada más que eso Cumbia Copa Cumbia Copa Chévereca, chévereca, chévere Y este es un éxito más De Edgar Cinto, publicidades El impactante timidazo Allá en Filadelfia Tú me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y te jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete, que dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un globo olor Siento un globo olor ¡Gocenlo bonito! Tú me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un globo olor Siento un globo olor Siento un globo olor Siento un globo olor Y este es un éxito Para la organización más cabrona Los impactantes del sabor ¡Chévere, qué chévere, qué chévere! Me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Qué dolor, el que yo siento no puedo seguir así Siento un globo olor Siento un globo olor Siento un globo olor Siento un globo olor Cumbia Nova Cumbia Nova Cumbia Nova Cumbia Nova Herman Cumbia Nova Cumbia Nova ¡Ay, corazón! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Que esto es una fantasía Debo regresar a olvidar Que eres una dulce niña Solo aléjate de mi vida Que esto es una fantasía Llevo de empezar a olvidar Que eres una dulce niña Y esto se va Para la famosísima reina Y todas las chicas poderosas Goza Y échale Juanito Records En Indio Nápoles ¡Eso! Y ahí va Para Cristo en Espinosa DJ Heavy El más pesado Ya, ya Ya, ya Ya, ya Me volví a enamorar Me la paso pensando en vos Ya no quiero estar mal Tengo miedo a la realidad Tengo miedo a la realidad Solo aléjate de mi vida Solo aléjate de mi vida Que esto es una fantasía Debo regresar a olvidar Que eres una dulce niña Que eres una dulce niña Y esto si no está bueno Oye, oye Víctor Tuxbox Y este es un éxito más De la voz pensada Sonido Poli Yo me enamoré De una linda mujer Labios tan hermosos Que saben a fiel Ojos de lucero Como el manantial Su linda figura Es sensacional Cuerpo de una diosa Tu tienes mi amor Eres tan hermosa Eres mi ilusión Yo te quiero mucho Con el corazón Un amor tan grande Donde tu tienes mi amor Y para que la siga bailando Randy Solano El Chiquito Junior Los Grafiteros Y que sigan las exclusivas Con Manuel Tolano, Publicidades, Atlas Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a fiel Ojos de lucero como el manantial Su linda figura es sensacional Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande, tú tienes mi amor Esta canción va para Elizabeth García Con mucho amor Un amor tan grande, tú eres mi oh Y que sigo, tu offspring Este es un éxito más De Rodrigo Castillo Y su sonido Samba que voy Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Ya no he vuelto a ver Esos ojitos negros Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida Iluminaron mi amor Que dieron luz a mi vida ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar Mi lugar Mi lugar Mi lugar ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? Saracero o Ariana ¿ traversas? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién te enseñó a besar? Mi lugar ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseño a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¡Báilala! 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 ¡B Cayólico! ¡Rodrigo Castillo! ¡Sabrositos, sabrositos, sabrositos, aller! ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar, mi lugar, mi lugar ¿Quién me está ocupando? 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 Hasta que se acabe el mundo, te amaré Para ti yo siempre estaré y seré Para ti siempre un orgullo Porque nunca podré hacerte daño bebé No podré Nunca te haría daño mi amor Si eres lo que yo más quiero mi vida Eres lo que más anhelo y jamás dejaría ir por nada en el mundo Adoro tus besos, tus caricias Adoro hasta tu amor Te amo mi amor Quiero darte gracias por todo lo que me has dado Desde que estás a mi lado Todo mi mundo ha cambiado Quiero darte gracias por todos estos momentos Que de todos son perfectos No sé cómo agradecerlos Amor Amor Eres simplemente todo Mi más grande tesoro Lo que quiero y adoro Amor Eres mi más grande anhelo Las estrellas mi cielo Las estrellas mi cielo La luna mis luceros Te amaré Hasta que se acabe el mundo Te amaré Para ti yo siempre estaré Y seré Y seré Para ti siempre un orgullo Porque nunca podré Hacerte daño, bebé Te amaré Hasta que se acabe el mundo Te amaré Y seré Para ti yo siempre estaré Y seré Para ti siempre un orgullo Porque nunca podré Hacerte daño, bebé No podré Hacerte daño, bebé Sí señor Música romántica hoy Que lo baile mi carnal Mario Baila cosas Baila cosas Música sabrosa Suave Suave Sabor Música Sabrosa Música Sabrosa Música Ritmo suave Ritmo suave Dale suave Dale suave Música Porque el poder de la cumbia es Black Power Música 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 Hoy me despierto con el alma hecha pedazos Música Hoy me despido sin querer decir adiós Música 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 Para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que hoy ya me hiciste en yo arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pasa con que me sorpreias Tus sonrisas Me han enseñado Háganme cuenta Que cada vez que te veo Me enamoro más y más De ti ¡Y échale! ¡Gerardo Castro! ¡El Gringo! ¡Y los Poderosos de la Cumbia! ¡Con otra más! Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte Una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si existe suerte La mía es querer Si te pasa vida Yo te la daría Si un día tú me cuentas Yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Eres tú Solo tú Te importa el mundo entero Lo único que quiero Eres tú Eres tú Y esto va Con mucho amor Para el Demi Salazar De fuerte De Nelson Pero es un poderoso escobar ¡Eres tú,ey! Tengo ganas de tenerte siempre De conocerte Una y mil veces Tengo ganas que todo se entere Si se suerte La mía es quererte Si te cuesta vida Yo te la daría Si un día tú me encantas Yo no sé qué haría Porque eres el principio y el final Eres tú Solo tú No importa el mundo entero Soy lo único que quiero Eres tú Eres tú No importa el mundo entero Gracias por ver el video. 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 Amor. Soy lo más sincero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y... Carlos... Y... 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 Desde que te fuiste tú, me hago en tanto dolor Desde que te fuiste tú, mi amor, me hago en tanto dolor Lejos de una herida, profunda en mi corazón Y ahora matas mi amor, este pobre corazón Y ahora matas mi amor, este pobre corazón Si las lágrimas de amor, inundan a mis ojos Inundan a mi vista, sufriendo por tu amor Si el otro día recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias, que nunca más volverán Estos días a ti, y los de un día Como lo baila, publicidad es la cabra, sonido de ser Son las lágrimas de amor, que inundan a mis ojos Que inundan a mi vista, sufriendo por tu amor Si el otro día recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias, que nunca más volverán Son las lágrimas de amor, que inundan a mis ojos Que inundan a mis ojos, que inundan a mi vista Sufriendo por tu amor Si el otro día recuerdo, quedaron en mi mente Y esas convivencias, que inundan a mis ojos Y esas convivencias, que nunca más volverán Más persuadencias, que siempre se enundan a mis ojos Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir Edwin Sakari y el grupo Cumbialo Cumbialo, Cumbialo Desde que tú me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si tú vueltes a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy llorando por tu amor La magia de la cumbia Desde que tu me dejaste no he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me deja ser feliz Si tu vuelves a mi lado no se que sera de mi Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor Estoy sufriendo por tu amor, estoy llorando por tu amor Quiero que vuelvas por favor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por favor Es Winzakari, el grupo Cumbia 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 Amor, ¿dónde estás hoy? Estás lejos, corazón Amor, regresa a mi lado Ya no tardes, corazón Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Desde Tecama, Estado de México Amor, desde Tu ausencia He perdido hasta la esencia Regresa Y ven Y ven Amor, desde Tu ausencia Amor, desde Tu ausencia Amor, amor, no puedo más Amor, amor, regresa ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, 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 no estás Amor, 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 vuelve ya Amor, amor, allá no estás Añasi Producción y que sigan los éxitos Otra vez Y esto se va hasta Kenereque con el yfamoso Johnny y la nueva era Gósenla Y la Dinastía Aventura Mauricio y Sonido Gadison en Camden, New Jersey Y esto es P.A. 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 Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega y Jessica Suárez Y échale sabor, sonido, rayonaste otra vez Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega Y todos los infamosos del barrio Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega y Jessica Suárez Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega y Jessica Suárez Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega y Jessica Suárez Y como la toca Oscar, Discomóvil Ortega y Jessica Suárez ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!